Sorbas saltó hasta la baranda que protegía el campanario Abajo, los autos se movían como insectos de ojos brillantes El humano tomó a la gaviota en sus manos No, tengo miedo Sorbas, Sorbas Le asnó picoteando las manos del humano Espera, déjale la baranda Mabulló Sorbas No pensaba tirarlo, dijo el humano Vas a volar Afortunada Respira Siente la lluvia Es agua En tu vida tendrás muchos motivos para ser feliz Uno de ellos se llama agua Otro se llama viento Otro se llama sol Y siempre llega como una recompensa luego de la lluvia Siente la lluvia Abre las alas, maulló Sorba La gaviota extendió las alas Los reflectores la bañaban de luz Y la lluvia salpicaba de perlas las plumas El humano y el gato la vieron alzar la cabeza Y los ojos salados La lluvia, el agua Me gusta Grasnó Vas a volar Te quiero Eres un gato muy bueno Grasnó Acercándose al borde de la baranda Vas a volar Todo el cielo será tuyo Maulló Sorbas Maulló Sorbas Gracias por ver el video